Hola a todos, nos encontramos en el Romanza Hoy vamos a tener una entrevista con nada más y nada menos que Don Nacho Beristain Así que prepárense, comenzamos Don Nacho, muchas gracias por permitirme estar aquí Muchas gracias a usted por abrirme las puertas, de verdad, créame que no es cualquier cosa Para usted como entrenador, ¿qué es lo más importante en cuanto a las características que ha entrenado un buen entrenador? Pues lo más importante para nosotros aquí es la disciplina Pienso yo que es algo que no se estira y se encoja El peleador que no es disciplinado aquí no cabe Hemos tenido roces con algunos peleadores y hemos despedido de aquí a peleadores que son campeones de la moda Dentro de unos días vamos a despedir a otro que es campeón del mundo y lleva 36 peleas invictos desde que inició Hasta ganar el último campeonato en San Antonio Porque así es, es un tipo, es una grosería para la gente, comportamiento y tipo Es el principio y el otro es que para mí lo más importante es la defensiva de un peleador Muchas veces pues, en paz descanse, el doctor Morales decía que Nacho Bedistán era un peleador, un entrenador medroso Viedoso y que había convertido a la chiquita González en un peleador técnico pero que hacía peleas muy feas y la chiquita González siendo nada más espectacular Y yo pienso que está mal porque el boxeo es muy duro, a veces cruel Los peleadores reciben golpes nada más a los pendientes, a veces aquí a mí me da mucho coraje que hay peleadorcitos, muchachitos que son muy topes Y yo les digo a los peleadores que hay que cuidar, porque no tienen la culpa, que no tengan las facultades, les gusta el boxeo pero no tienen las facultades Y no puedes ponerlos en mi corte, eso es lo sencillo Para usted, ¿qué es lo más importante para un peleador como atleta, como persona, como alumno? Yo creo que la forma de, por ejemplo, el chiquito que llegó es un muchachito que se puso en manos de un entrenador Y él es peso gallo, natural, peso gallo, o era peso gallo Y su amigo, mi entrenador, le pedía que fuera a Oaxaca y se iba a trabajar hablando Y empezó a trabajar con él y lo hizo, le daba una espalda en este vuelo y ahora ya tiene dificultades para darle Ya no puede dar el peso, simplemente ya no, ya no es peso gallo Y era un peso gallo excelente que uno estaba proyectando para, para algo grande O sea, de maravilla, pero ya no puede dar el peso, o escuchó cuando llegó, que me dicen Quería hablar con él sobre eso, pero ya no puede dar el peso Y eso mismo ha sucedido con una peleadora, escogió un preparador físico Me hizo una espalda en este vuelo y nunca pudo dar el peso que daba y era campeona del mundo Salgaron a la siguiente división, cuando ganó el campeonato mundial en esa división Pero ya no, ya no podía darlo, nos dimos cuenta que el entrenador que tenía Estaba haciendo con ella un trabajo que no era el trabajo que tenía Entonces, pienso yo que el boxeo requiere el cuidado de un entrenador de boxeo Para que, por ejemplo, usted viene a trabajar técnica, lo vi, y tiene buen ritmo Este, técnicamente se mira muy bien, a pesar de que lo que hace es otra cosa Este es otro deporte totalmente diferente, pero, pero, pues, está aprendiendo a boxear O mejorando su técnica, este boxista No soy boxeador, la verdad Y si no es boxeador, pero, por ejemplo, yo veo, eh, lo que hacen, es el, ¿cómo se llama? MMA, UFC Sí Sí Lo veo con mucho cuidado, porque aquí vino una, una joven, eh, campeona del mundo de, 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 yu-yitsu Sí, 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 yu-yitsu Sí, brasileño Sí, brasileño Este, muy guapa, esbelta, venía con sus entrenadores A entrenar conmigo No, no, usted, ¿quién es Nacho Beristain? Servidor Ah, pues venimos a, a, a entrenar con usted Y a mi amigo, me dijo, bueno, es que yo no, no sé nada de yu-yitsu No, no, queremos boxeo, porque es, el yu-yitsu, se hace en, en Brasil, con patadas y en el piso, ¿no? Sí, lo que es Entonces, este, pues me puse a trabajar con ella sobre el yu-yat Ahora, otra vez regresando, yu-yat, yu-yat, yu-yat Lo que usted va a ver, cuando me haga hacer ese trabajo, es yu-yat, sobre yu-yat El trabajo que vamos a hacer, sobre yu-yat Yo soy necio que, en, 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 boxeador, el mejor boxeador, es el que agarra el yu-yat como base y hay unos chiquitos que ganan, pero ahora tienes prohibido completamente tirar a cualquier otro gol o sea ya vas a tratar de dominar a tu contrario que te va a estar tirando gancho, de todo te va a querer destruir y tú lo vas a manejar o intentar manejarlo como pudo yo, ganarle el round son tres minutos, ganarle el round con pudo yo, o sea dominarlo con pudo yo, el otro no sabe que es lo que le dije yo a este el otro va a salir a pegarlo y él manejarlo con pudo yo, y lo hemos logrado porque en una pelea formal, en una pelea formal, en una pelea formal, a Rey Vargas por ejemplo peñó el round y el 5 y 10 y lo tiraron a Melona y él no estaba viendo que él iba ganando la pelea por tres puntos lo tumbaron y se cerró la pelea, pues son dos puntos, se cerró la pelea y iba ganando por un punto y le dije es muy importante que ganes el último rato, es importantísimo que ganes el último rato, usted va ganando por un punto y salió y él, pues no trabajaré ya, pues esto lo hace, ya, 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 y se consumió el tiempo se levantaron la mano y le dije, gracias a Dios porque es un pantalopo del mundo y va a ganar medio millón de dólares Entonces, es muy importante lo que usted está haciendo. A mí me dio mucho gusto verlo el otro día. Le dije a las botas y le dije, oye, este es el muchacho espectáculo. Por favor, póngale más cuidado si estaba haciendo las defensas. ¿Estaba haciendo las defensas? Sigue trabajando más defensas, va a corregir el gancho, pero no es porque usted tiene facultades para hacerles unas metas. Muchas gracias. No sé, ¿cómo se llaman los que hacen? Sándar. Esquipoxin con derribos. Es una pelea deportiva. Parecido al MMA, pero sin pelea en el pie. A su puro tamaño, pero ganan también billetote. No hay tanto aquí en México. Aquí en México, por el estado, ganan un chingo. Más en la UFC, en el MMA. O sea, usted es una de las leyendas del boxeo aquí en México. De verdad, créanme que estoy nombrado de poder estar aquí y formar parte del proyecto que hay en las conferencias. Entonces, última pregunta para usted. Cuando usted ve un peleador, ¿qué es lo más importante que debe tener a la hora de combatir? A la hora de subirse al ring, a la hora de estar ahí. Pues lo hemos trabajado robándole al... Por la gran admiración que yo siento por el doctor. Yo le digo doctor porque se enoja y dice que es psicólogo. En el medio, no sé, pero creo que con la experiencia se desarrolla un ejercicio especial de la psicología. Es una manera para darles más confianza a los peleadores. Sí. Y me ha dado un gran resultado. Y lo he hecho sin necesidad. No estaba peleado con los psicólogos. Le dije a él porque en el centro... Yo fui entrenador en el equipo olímpico, tres Juegos Olímpicos. Y ahí me echaron a perder, entre la dentista que tenían ahí y el psicólogo que tenían, me echaron a perder tres peleadores. Uno ganó grosso en los Panamericanos. Y de repente me salió con un rosario así grande y un Cristo que le llegaba hasta acá abajo. En la Villa Olímpica Panamericana. Se los veían los brasileños y los saludaban con respeto. El sacerdote. Estaba platicando con el psicólogo y el psicólogo... Le dijo que el boxeo no era para él. Se le metió en la cabeza que no. Ella quería ser sacerdote cuando regresamos acá con su medalla y todo. Ella quería ser sacerdote. Y con esa idea se fue porque se retiró. Y era un peleador que pegaba a mi mano. Pegaba a mi mano y pegaba a mi mano. Y luego le decía, es que ya no quiero pelear, no quiero lastimar a mis contrarios. Y entonces se retiró y vino aquí como entrenador. Pensando como pienso yo. Que es lo más posible de técnicas defensivas que reciba menos castigo, menos gol. Y estaba quedando aquí muy bien y todo. Acaba de fallecer a su cuerpo. Pero se fue con la idea de que no debía que vieran. Y otro más. Estaba en el centro olímpico conmigo. Y de repente llegó aquí y me dijo. Y yo, 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 yo decidí mentirarme. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? ¿O qué? No. Y traía la Biblia en la mano. Traía un libro en la mano. Y estaba platicando. Realmente el psicólogo me ha dicho que yo te quiero. No. Yo empecé a entrar en España porque dije, no, no me van a quitar a los peleadores. Y este, y aquí con el doctor es diferente porque es un psicólogo agresivo. O sea, él va con la idea de mejorar al peleador, al muchacho, o a rescatar a un muchacho que estaba dedicado a meterlo en la escóloga. y con práctica y todo a otro que no lo pudo convencer el doctor porque es borracho el cabrón del cañilla y era alcohólico y que bañaba y lo que decía el doctor o sea es que juré, ya juré no macho, pues sí cabrón pero vas a jurar la quilla y chupas aquí en la delegación ¿cómo se llama? la quín y vas a a jurar ya y vienes aquí y tomas alcohólico en tu lado y el doctor como que ha jurado a ese muchacho ya creemos que que la ayuda de él y lo que el muchacho va a tener un bebé de su señora se convenció de que debe de dejarlo con barmota y es además es un prospecto que pega de todas las escuelas profesionales tiene ganado o sea que ojalá que no se le puede en los otros porque nos ayudan muchísimo la paz que les trajo los trombotes de Puebla ¿cuánto tiempo le falta para para ir haciendo tiene que hacer que vas a una competencia ¿no? yo en noviembre sí pero el septiembre de octubre voy a entrenar a la paz ¿por qué sí? porque lo que es la disciplina de Sandra es el estado que genera las medallas es para el California Sur cuando voy a entrenar con ellos son unos maestros que tengo años que los conozco entrené con ellos hace mucho arroba y se me van a visitar con niños pues para prepararme ya en lo que es la disciplina y esa disciplina que no se lesiona o sí entonces también quedas con patada y lucha y listo está bueno son reír 50 también puedes ganar sacándole el ring ajá está interesante está interesante no paga es por amarte vale última pregunta ¿qué es lo que a usted más le apasiona en el mundo del boxeo? vale el boxeo mi trabajo anteriormente le platico al doctor que no me llamaron ya para me dieron la noticia de que automáticamente había ganado un lugar para integrarme con el equipo y portar el uniforme de México y competir por México es un rollo totalmente diferente aún con los procesos que suelo con mi canal que se de todas me han de seguido y hasta ahorita ya tengo 83 años mi vida he vivido por el amor de uno así como usted es un deporte que pelea y no le pagan que pelea por amor aquí yo estaba peleando o entrenando por un sueldo de los mil pesos al mes que creció porque me contrataron para entrenar un equipo en la Secretaría de Obras Públicas y me pagaron el sueldo en ese tiempo era de 680 pesos al mes la base de la Secretaría pero aparte me pagaron mil doscientos pesos por emprinar el equipo aparte ya era un pelito más o menos para irla llevando y en el Centro Olímpico dos mil pesos ya era y dos mil pesos y mi lugar para descansar después de las cosas en el Centro Olímpico y el auditorio era toda la ganancia siempre pensé y he he dicho que era un sueldo miserable porque realmente era un sueldo miserable para todos los que ganamos el gobierno no le importa más de qué es lo que para nada y pues se me abrazó el viernes el viernes de la semana me dijo si lo que quieres es liquidación no vas a tener liquidación aquí está el trabajo aquí está tu sueldo aquí está todo el juez estoy equivocado yo no me estoy viendo cuando estoy forzando para tener una liquidación estoy yendo teniendo los soportos ya quiero ir después de tantas estar metido ahí entonces cuando salí del Centro de Esportivo Olímpico mexicano fui a dar un gimnasio que se llama todavía tiene el nombre de Vicente arriba del campeón mundial del campeón mundial de Vicente no tenía nada nada más tenía mi dinero que me paga el gobierno porque me jubilé en la plaza de la Secretaría de Uruguay de Vicente de Vicente ahí fui a parar no tenía nada absolutamente nada nada más el lugar donde entrenar y de ahí empecé a tomar el huevo para para hacer todo lo que he hecho hasta ahora no tenía ni un campeón no tenía dos valores este y este que fueron campeones del mundo tuvo el nuevo como hay un poquito menos de 10 años de que los de ustedes como señales ganaron el campeonato del mundo y empezamos a ganar el 30% eran como unos 20 mil dólares por tener y pasé por aquí y vi este compré el predio pero no tenía para construir compramos el predio y viene la otra pimenta agarramos un cachito de esa lana y la 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 porque le metían o sea ayudarnos a los chicos que tenían este por ejemplo este peso completo fue hizo su carrera como médico peleando y y como quedó demasiado ganó una beca y este peleó con su video estive son peleón con lo mejor ganó una beca y a base de madrasos que porque no lo obligué a terminar la carrera se terminó de médico otros dentistas otros ingenieros de químicos se les ayudaba con una parte que separábamos el suelo de los peleadores el porcentaje que le corresponde al mal ayer y se les daba para los libros este este güey perdió el libro de anatomía que costaba un madrazo de dinero lo perdió varias veces pero lo obligamos a terminar su carrera y varios chicos aquí hay varios seadores que han terminado su carrera de licenciado hay un chamaquito que estaba regañando hace rato termina ya le van a entregar su título de abogado no sé si será buen abogado o mal abogado pero le van a entregar su título y una boxeadora que terminó sin caber a licenciar el derecho al abogado me confiaba de noticias comunicación comunicación gracias por licenciar el derecho también un canto que damos su carrera es para mí para mí es un orgullo que y que le se admite retirate quiero seguir peñando que me bruza y opciones y una es campeona del mundo va a defender el título ahora en Costa Rica y la otra ya se retiró prácticamente se retiró estaba con con directora del poste en Colombo dio la pendejada de meter a su hermano a su suñada a su nepotismo y bueno se lo dice varias veces no lo hagas porque es una suspidez te van a correr y ya la acaban de sacar como iglesia de caminata también quiero un pinche rivales también ahora en San Puerto Rico así es voy a trabajar con el mucho muchas gracias con el como se llama el biche el 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 latino el todo bien eso fue todo por el momento agradecemos mucho a Miguel Ángel sigan viendo el canal va a haber otro tipo de entrevistas actividades un montón de cosas pero gracias suscríbanse compartan like campanita chao